La Junta de Seguridad anota las novedades del Carnaval de Chipiona como el cambio de recorrido de la cabalgata. Izquierda Unida propone la contratación de personal para trabajos de limpieza viaria y mantenimiento de la vía verde. Javier Díaz acuerda con el CANS medidas sobre el control de la vía verde y el mantenimiento del pinar por la Junta de Andalucía. El periodista Moisés Ruth Lorenzo pregonará la Semana Santa de Chipiona 2017. El Carnaval de Chipiona volverá a contar este año con un hospital de campaña dado el magnífico resultado de su servicio que ha ofrecido en los años precedentes. A ello se sumará de nuevo una patrulla de potreción civil dotada de equipo de cardioprotección, lo que tiene como objetivo facilitar una atención más rápida en esos primeros minutos que son decisivos. Así lo decidió ayer una Junta Local de Seguridad que ha evaluado las necesidades en la materia para esta fiesta, así que ha contado con la presencia de un representante de la subdelegación del Gobierno en Cádiz, la alcaldesa de Chipiona y los delegados de fiestas, turismo y seguridad ciudadana, así como los responsables de los cuerpos y servicios implicados, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, el Consorcio de Bomberos y el Centro de Salud. El dispositivo que se pondrá en marcha es similar al de los carnavales anteriores, pero incluye los cambios de este año, principalmente debido a las obras de la calle Víctor Pradera. Nuevamente se contará con refuerzos de Guardia Civil y un esfuerzo especial de la Policía Local. En la reunión también ha sido destacada la aportación de Protección Civil de Chipiona, agrupación que se coordinará con cuerpos de seguridad y con el Centro de Salud para garantizar una pronta intervención en los casos en los que fuera necesario. Precisamente desde el Centro de Salud se señaló la importancia de estar coordinados para lo que se solicitó que todas las llamadas de emergencia se canalizaran a través del 061. El órgano ha acordado que el dispositivo cuente con un aumento del número de efectivos de la unidad de refuerzo de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz en las zonas más conflictivas, así como un plan especial de seguridad vial con controles en las carreteras de acceso al municipio y en el casco urbano, que se llevará a cabo principalmente el fin de semana grande de la fiesta del 3 al 5 de marzo. No obstante, también habrá refuerzo los dos anteriores fines de semana, dando que cuentan con un gran número de actos gastronómicos y el pregón oficial, entre otras actividades. El Hospital de Campaña permanecerá abierto el viernes 3 y el sábado 4 de marzo en la esquina de la calle Víctor Pradera con la Avenida de Regla y contará con un médico, un enfermero y una ambulancia, así como un botiquín con voluntarios de protección civil. También en este punto permanecerá un equipo del servicio de bomberos durante los días con más afluencia de público. Por otro lado, está previsto instalar módulos de servicios en puntos del centro de la localidad como la Plaza de Andalucía y la esquina de Víctor Pradera con Padel Erchundi, en el Solar de los Amarillos, un lugar este último donde se contará con el habitual módulo especial de servicios químicos para personas con discapacidad, así como servicios químicos en distintos puntos de la calle Padel Erchundi. Finalmente van a habilitarse diferentes zonas de aparcamiento, ya que el tráfico rodado en el centro de la localidad permanecerá cortado los próximos fines de semana para facilitar el tránsito de personas y evitar accidentes durante las diferentes actividades y especialmente en el fin de semana del 3 al 5 de marzo. Izquierda Unida ha presentado para su debate en pleno una propuesta que pretende dos objetivos, la contratación de personas y el desarrollo de trabajos que no se incluyen en los planes de empleo como son la limpieza viaria y el mantenimiento de la vía verde cicloturista. La formación pretende que se financie a través de unos ingresos extraordinarios que ascienden a 150.000 euros obtenidos por el Ayuntamiento como consecuencia del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, plusvalía, tras la venta por parte de la Agencia Andaluza de la Vivienda y el Suelo Abra, antigua EPSA, en unos terrenos de Costa Ballena Chipiona. Izquierda Unida recuerda que el consistorio tiene el deber de prestar los servicios básicos y esenciales establecidos por ley, entre los que se encuentra la limpieza viaria y el mantenimiento del dominio de uso público. Además, afirma disponer de informes que determinan que existe una falta de trabajadores para cubrir la limpieza viaria de todos los sectores en los que se divide la zona urbana. Tanto es así, señala, que la zona cercana al cementerio municipal no cuenta con dotación de forma regular y sistemática. Según Izquierda Unida, a modo de aproximación y atendiendo a las bolsas creadas en la empresa municipal Caipionis, se podría asegurar una contratación de 80 personas. El concejal Pepe Mellado ha indicado que su partido está marcando una ruta clara y que hay que seguir incidiendo la contratación de personas a través de la empresa municipal para que se incremente notablemente la calidad de los servicios básicos y esenciales durante todo el año, como es la limpieza viaria. La portavoz Isabel María Fernández ha destacado que en Izquierda Unida se insiste en algo tan necesario como el reparto del empleo, que aplicándose de forma sistemática y continuada, contribuye a que Chipiona mejore los servicios básicos durante todo el año. La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chipiona y el Grupo Ecologista CANS han acordado una serie de medidas para el mantenimiento y el control de la vía verde y la gestión del monte público del Pinar. El delegado del área, Javier Díaz, ha mantenido una reunión con representantes del CANS en la que fueron abordados asuntos medioambientales que el colectivo considera prioritarios. Entre ellos fue tratado el mantenimiento y conservación de la vía verde de la localidad, así como el control y el uso de la misma, ya que CANS solicitó que se tomen medidas para sancionar a todos aquellos infractores de la ordenanza de uso y funcionamiento de la vía verde, sobre todo a aquellos que, haciendo caso omiso de las señalizaciones, circulan por ella con vehículos a motor sin la correspondiente autorización. Javier Díaz transmitió su preocupación por dicho asunto e informó que va a reiterar a las fuerzas del orden público que hagan un seguimiento más exhaustivo de dicha problemática. El grupo ecologista también mostró su preocupación por el convenio de gestión del monte público del Pinar, que data del 7 de septiembre de 2004 y que, según entienden, no está siendo bien interpretado por la Junta de Andalucía en lo relativo a tareas de mantenimiento. Javier Díaz les comunicó que va a estudiar dicho convenio con los técnicos de la Delegación de Medio Ambiente para cerciorarse de que se esté cumpliendo. En el encuentro también fueron tratados otros asuntos como la sustitución de arbolado de diferentes calles de la localidad, así como la siembra de las marras que presentan otras, como sucede en la calle Criso de la Sentencia o la Palaza Padre Lerchundi, situación que ya está siendo tratada por el Departamento de Medio Ambiente. Por último, los ecologistas solicitaron que se realice por el departamento correspondiente un estudio para la autosuficiencia energética del Centro de Interpretación de la Naturaleza y Litoral El Camaleón. El delegado de Medio Ambiente ha agradecido al CAN su compromiso permanente con la conservación del entorno natural de la localidad, comprometiéndose a hacer un seguimiento personal de todas las cuestiones planteadas. La delegada de fiestas del Ayuntamiento de Chipiona, Davinia Valdés, mantuvo el pasado viernes 3 de febrero una reunión con la Hermandad de Penitencia de la localidad para definir algunos aspectos relativos a la organización de la Semana Santa 2017. En el encuentro, fiestas y las Hermandades del Cristo de las Misericordias y Jesús Cautivo tomaron la decisión de que Moisés Ruth Lorenzo sea la persona encargada de oficiar el pregón, que la presentación oficial del cartel y del pregonero tendrá lugar el día 10 de marzo a las 8 y media del castillo y que el acto del pregón se celebrará el viernes 24 de marzo a las 9 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de la O. Moisés Ruth Lorenzo es gaditano de nacimiento, con madre chipionera y miembro de la Hermandad del Cristo de las Misericordias, lo que señala convierte su pregón en una gran responsabilidad. Actualmente es director de la televisión local Onda Luz en Sevilla, donde dirige y presenta cada martes el espacio El Programa y recientemente ha sido nombrado encargado de asesoramiento de la comunicación del Consejo de Cofradías de la capital andaluza. Con una dilatada experiencia en pregones, en los que se inició con tan solo 16 años, Ruth Lorenzo ha oficiado entre otros los de la Semana Santa de Triana en 2014, el de las Hermandades del Marte Santo Sevillano, el de la Hermandad de la Sed y el de la Sentaita de Triana en 2015. En 2017 será pregonero del Rocío de la Hermandad de Alnazcázar y de la Semana Santa de Chipiona, en un acto que tendrá lugar en el Santuario de Nuestra Señora de Regla. Hay que recordar que la Hermandad del Cristo de las Misericordias, a la que este año le corresponde elegir el cartel anunciador, ha decidido organizar un certamen fotográfico para elegir la obra. Hasta el próximo 20 de febrero pueden presentarse las creaciones en el correo electrónico hermandadcristomisericordias.com o directamente en la Capilla de la Hermandad en el horario de tarde. Previsión del tiempo para mañana, 16 grados de máxima mínima de 7 con viento norte de 20 km hora y 0% de probabilidad de lluvia. Coeficiente B de noche 0,81, mediodía 0,86, la plemara a la 1.27 de la tarde y la bajamara a las 7.14 de la mañana y a las 7.31 de la tarde. Farmacia de Guardia, Morillo Martínez, en la avenida de Rota 52. Concurso fotográfico para el cartel oficial de la Semana Santa 2017. Presentación de fotografías hasta el 20 de febrero en el correo hermandadcristomisericordias.com o en la Capilla de la Hermandad en horario de tarde. Elección de la Perla del Carnaval 2017, viernes 10 de febrero a las 9 de la noche en el Palacio de Ferias y Exposiciones. Venta de localidades miércoles y jueves 9 de febrero en la Casa de la Cultura a partir de las 4 y media de la tarde. Máximo 6 localidades por persona. Carnaval en el Colegio Divina Pastora, sábado 11 de febrero desde las 2 de la tarde, actuación de la Chirigota, otro año más, la comparsa Mi Obra, la comparsa Juvenil Mi Mágico Mundo y la presentación del tipo de la Chirigota, Los Exagerados. Homenaje a la Perla, damas, pregonero y carnavalero, sábado 11 de febrero a las 9 de la noche la Peña Carnavalesca, la Cruz del Mar. Vigésimo noveno concurso al mejor piropo a Chipiona, sábado 11 de febrero a las 9 y media de la noche la Peña Carnavalesca, la Cruz del Mar. Elección de la Perla Infantil del Carnaval 2017 y vigésimo octavo Pregón de la Pleza, vieja a cargo de José de los Santos Porras. Domingo 12 de febrero a las 12 de mediodía en el Palacio de Ferias y Exposiciones.